Ya lo conoce, el abogado Scott Richard es el líder en casos de bienes raíces en todo el sur de California. Ahora está ofreciendo una consulta absolutamente gratis de una hora. Usted puede aprovechar para hacer todas sus preguntas y saber si puede bonificar su préstamo, rebajar sus pagos y hasta su balance principal. Haga su cita hoy mismo, 888-865-4693. En esta consulta gratis sabrá si puede aprovechar la nueva ley del presidente Obama. Para una cita tiene que llamar en este momento, 888-865-4693. No se quede con la duda, si usted está pagando al día sus pagos, sus mensualidades también le podrán rebajar. Los que pagaban intereses de 5, 6 o 7% son cosas del pasado. Ahora usted podría estar pagando un 2% fijo a 30 años. Scott Richard es un abogado que tiene 22 años litigando casos en bienes raíces y con un récord impecable.